Este era un oso carpintero que vivía muy pobre Lloraba porque sus ositos le chichaban de hambre La huracán le robó el martillo, clavos y cerró de Lloraba porque su herramienta no podía comprar Oye papacito quiero más, hijo de mi vida no lo hay Un lindo y rico venado que oyó el oso en la vena Le dio cuarenta monedas, herramientas y material Y el oso con sus seis ositos hizo bicicletas Con ruedas de naranjas dulces y con sus cornetas Los gatos las compraron todas para echar carreras En contra de los conejitos del palacio real Y ganó con esto un dinero Y le dio el venado a un festival Y hoy tiene tan gran tesoro Que a cada osito le ha dado Tres costalitos de oro Dile juguetes, miel y pan Dile juguetes, miel y pan